¿Qué es lo que se ha hecho con respecto al inicio de clases escolares? ¿Qué es lo que se ha hecho con respecto al inicio de clases escolares? ¿Qué es lo que se construyó? Con este fenómeno natural que es la lluvia, tenemos dificultades. En ese sentido estaremos buscando los mejores medios. En este caso conversamos con los docentes en la parte de la mañana, hay una inscripción cercana a ello. Ginoa con él estaremos tratando, haciendo un convenio para que no puedan perjudicarse y de este modo empezar las labores académicas este día 4. En lo demás, en su carácter regular, las clases se van a empezar el día 4. El día de hoy se ha dado que las reuniones de todos los profesores en todas las instituciones educativas. ¿La UGEL está haciendo una supervisión a alguno respecto a ello? En ese sentido nosotros el área de personal y el área de AGP hemos dispuesto que haga el monitoreo correspondiente. Hoy empiezan las labores para ellos en el sentido que deben estar haciendo las últimas coordinaciones, los últimos preparativos, de tal manera que el día 4 se reciba a los estudiantes en las mejores condiciones.